Niveles de poder de What If, temporada 2, episodio 2. En este video repasaremos los niveles de poder de los personajes aparecidos en este segundo episodio, en el que vemos... ¿Qué pasaría si Peter Quill atacara a los héroes más poderosos de la Tierra? Vamos a comenzar. La agente Carter, ya mayorcita, está en medio de esta invasión alienígena por parte de un pequeño Peter Quill, pero al no contar con algún poder, se vale de su poder militar. Howard Stark, el padre de Tony, se hace presente como científico. Vemos cómo sigue enemistado con Hank Pink, al cual recurre porque pronto el mundo estará destruido por el joven con poderes radioactivos. Soldado del Invierno, después de ver la amenaza que representa a Peter, los rusos mandan al Soldado del Invierno para ayudar. Es muy callado y frío, pero es convencido de no acabar con el joven para que los ayude a pelear contra Ego. Al final parece que se libra del control de Hydra. Black Panther, el rey T'Chaka, padre de T'Challa, funge como aliado debido a que Peter también pone en peligro a Wakanda. Intenta enfrentar a Peter, pero tiene muchas limitaciones físicas, apenas, y presentan una pelea contra los golems de Ego. Goliat, aquí tenemos a Bill Foster, antiguo colaborador de Hank, al cual vemos en Ant-Man y Waz, que se especializa en hacerse gigante. Aún con su inmenso tamaño no representa ningún peligro para Peter, y se ve pequeño a comparación del tótem de Ego. Ant-Man, sí, el original Ant-Man, Hank Pym. Como todo buen padre, lleva a su hija pequeña a un lugar extremadamente peligroso. No demuestra los poderes de hacerse gigante, pero le resulta más útil el poder hacerse pequeño y controlar insectos. Además, como viudo, puede empatizar bien con el Peter niño para ayudarlos a derrotar a Ego. Con ayuda de su hija Hope. Wendy Lasson, aquí aparece una joven Wendy de las Fuerzas Estelares Kree. Este personaje lo podemos ver originalmente en Capitana Marvel. Tiene experiencia espacial, por lo que es de mucha ayuda en esta invasión. Sin embargo, carece de algún tipo de poder real. Eso sí, cuenta con mucha tecnología bastante buena. Peter Quill, en este universo Peter es entregado a Ego por Yondu. Por esto, puede desatar sus poderes cósmicos desde temprana edad. Llega a la Tierra, pues en cierta parte extraña a su mamá, a su casa. Pero tiene la misión de preparar el planeta para su padre Ego. Peter tiene los poderes cósmicos, derrotando fácil a todos los héroes y agentes aparecidos en este episodio. Al final, solo Thor pudo detenerlo. Thor, el hijo de Odín, viene a la Tierra, pues Peter ha devastado otros mundos. De un solo ataque, logra dejarlo fuera de combate. Es el único que puede dar pelea a su poder cósmico, ya que es un dios que puede desplegar poderes similares. Sin embargo, se vio opacado por el Celestial Mayor. Ego. Sí, a mi parecer Ego el planeta viviente es más poderoso que Thor, al menos en este punto de la historia. Ya que se ha esparcido más por el universo porque en esta historia sí tuvo ayuda de su hijo. Ego llega al planeta y doblega a todos los héroes, incluyendo Thor. Thor solo pudo ser detenido por su hijo usando una de sus flores, pero como el propio Thor menciona, no fue la muerte definitiva de Ego. Y bueno amigos, aquí queda este video. Paciencia para los otros niveles de poder del episodio 3. Se vienen cada vez más épicos las historias de What If. Nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!